¡Hey chicos! ¿Quieren comprar juegos y tarjetas prepago a excelentes precios? Les recomiendo Eneva.com Vayan al link que va a estar en la descripción Vean los precios, están muy buenos Y ayúdense a subir de tela mientras disfrutan del game ¡Hey chicos! Mi nombre es Kenk y sean bienvenidos a un nuevísimo Retro Kenk Show Como sabrán, adoro el Playstation 2, una de mis consolas Si no, mi consola favorita de todos los tiempos ¿Qué vamos a hablar el día de hoy en este Retro Kenk Show? Voy a hablar de juegos que compré para Playstation 2 Así es, en pleno 2020 Sigo jugando Playstation 2, sigo adquiriendo juegos Y pues vamos a ver que tan buenos son los que he comprado Porque muchos me dejaron sorprendido de lo excelentes que son Algunos de ellos recomendados por ustedes No pensé que iban a ser Desenvolven ese PC2 porque hay muchos juegos Que probar en esta maravilla Sin más preámbulo ¡Empecemos! Muy bien Resident Evil Dead Aim Comencemos por este título Lo hablé recientemente en un video Claro, o sea, si le comparas con Resident Evil 0 O el Resident Evil Remake O el 4 O el Código Verónica Todos esos juegos de esta generación De la generación de Cubo De Playstation 2 Como que este palidece Sigue siendo un título muy entretenido Establece ideas muy geniales Que después Resident Evil 4 De hecho las mejorará En el aspecto de, por ejemplo La tercera persona, ¿no? Y la cámara detrás del jugador Es algo que me pareció muy interesante Me recuerdo mucho a otro juego Que se llama Cold Fear Que ya lo había hablado en este canal Que es muy bueno Es como otro Resident Evil Eso es lo que he hecho Por, me parece, Ubisoft Ahora, esta fue una pequeña sorpresa Para mí Kesen Básicamente cuenta Lo que es La pelea de dos Señores feudales En Japón En el siglo XVI Pero es como un Total War Solo que para Playstation 2 Si controlas ejércitos Combates Les das órdenes Solo que obviamente con gráficos Un poco más limitados De los Total War recientes Y obviamente en Japón Tiene un sistema de juego Bastante complejo Tienes unidades Y les das órdenes Inclusive cuando están combatiendo Puedes hacer acercamientos Para ver cómo combaten Y les diriges Es muy impresionante Lo que este título consigue Luego de eso Miren Este es para gustos los colores Hot Shots Go 4 Es el nombre de este juego Ustedes sabrán La saga Pues Mario Golf Nació como respuesta de Nintendo A los Hot Shots Golf Que es esta franquicia De Playstation Que es una de las más antiguas Que tienen Que es muy entretenida Juegas golf Con personajes geniales Creo que en una de las versiones De estos títulos Hay hasta Kratos Como personaje limitado Es un juego para quienes disfrutan De las locuras De que es jugar golf De forma virtual Si es una saga Un poco de culto Y nuevamente Es de las más antiguas Que tiene Playstation Hunter The Reckoning Wayward Este título Es un Twin Stick Shooter Como juegas Aprovechando los dos Análogos Entonces con este Controlas Con este vas disparando Y Es mega entretenido La historia de hecho Es bastante curiosa Porque hay como que Pestes O sea bueno The Rod Le llaman algún tipo De enemigos Hay zombies El mundo ha sido tomado Por algún tipo De invasión Hay personajes Bastante entretenidos Yo obviamente Como soy el Papa Virgen Tuve que elegir Al sacerdote Pero los personajes Tienen muchos poderes Y muchas habilidades Interesantes El personaje que elegí De hecho se llama Esteban Cortés Pero hay otros Que puedes elegir Y hay niveles Que puedes ir desbloqueando La historia es entretenida Obviamente Jugarlo Con amigos Sería lo más ideal Porque ese título Es hasta para dos Antes de que From Software Se haga popular Por Dark Souls Y Demon's Souls Y Bloodborne Y Sekiro Pues hacen otro tipo De juegos Como Evergrace Evergrace Es un juego de aventura Que es una joyita Del Playstation 2 Para comenzar La banda sonora Es brutal Te queda grabada En la cabeza Parece que estuvieras En el Nirvana Estuvieras como que Yo que sé Teniendo alguna experiencia Tu espíritu pasó A otro plano A un plano superior Y el gameplay De hecho Al comienzo Yo me quedé Como que Dios mío Porque muchas personas Lo listan Como un juego De culto Si es que el gameplay Está medio Pues no Una vez que me pude Que me acostumbre Principalmente a los gráficos Me di cuenta Que la historia Está muy bien narrada Los personajes Tienen un background Bastante genial Y desde el mero inicio Hay tanto misterio Sobre quien es este personaje Quien es Darius Y de hecho Hay dos protagonistas Y puedes ver la historia Desde sus dos puntos Dos de vista Vas saltando entre los dos El diseño de nivel Está bastante bueno Parecería lineal Pero no Es un semiabierto Llegas a un nivel Llegas a una zona La exploras Vas hablando con personas Vas descubriendo cosas De la historia Y obviamente vas combatiendo El combate Diría yo Es quizás un poco No tan complejo Como esperaba Pero eso si Se ve un poco Las raíces Del Dark Souls El siguiente juego Este es un clásico Principalmente en PC Pero la versión de Playstation 2 También es muy buena Casi digo Unreal Engine No Es Unreal Tournament Claro Es de Epic Fails Digo Epic Games Entonces Epic Games Claro ellos tienen Unreal Engine La 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 Que es un motor gráfico Que licencian a otras personas Para que hagan sus juegos Pero ellos también Suelen desarrollar títulos Más allá de Fortnite Y antes Pues eran conocidos Por tener por ejemplo Esta saga Que es Unreal Tournament Que es básicamente Un Quake Arena En el cual tienes Tus campeones Tienes que combatir En un espacio cerrado Y pues simplemente Quien mata más personas Gana No tiene campaña Este juego Pero miren Es de 1 hasta 4 O sea si tienes El multitap Pueden jugar hasta 4 personas Y algunos niveles Son muy imaginativos Algunos personajes Son súper entretenidos Es de las mejores experiencias Co-op que hay en Playstation 2 Ahora Rogue Trooper Tú lees el título Y no te dice gran cosa Solo ves un alienígena azul En la portada Y dices ¿De qué podría ser? Ves que fue publicado Por Eidos Desarrollado por Rebellion Rebellion Un estudio con muy buena reputación Por hacer los Alien vs. Depredador Principalmente Entre otros títulos Y no decepciona La ambientación Es súper buena Lo que me sorprende De este título Es que inclusive Rogue Trooper Tiene mecánicas de cobertura Estamos hablando de Playstation 2 Es raro ver juegos Que tengan cobertura En esta época Asimismo Se ve que está pensado Para el multijugador En línea Sin embargo La historia La campaña Es bastante sólida Tiene un diseño de nivel Bastante bueno Tiene muy buenas armas Es un juego Que encontré Particularmente divertido De probar No solo por la historia En la cual Bueno Para comenzar Estamos en un planeta Que se llama New Earth New Earth Nueva Tierra Y aparte de eso Pues somos No alienígenas Per se Sino somos Humanos O bueno Seres creados Genéticamente Para combatir Es una premisa Bastante creativa Dices Ah en el futuro La gente O bueno Los países O las corporaciones O yo que se Van genéticamente A crear seres Solo para combatir ¿No? Y ahora tengo que hablar De Shinobi Este me habían recomendado Larguísimo Larguísimo Tiempo Yo lo había evitado Porque yo no soy fan De los Shinobi Del Sega Genesis Este es un juego Hecho por Sega Sin embargo Después de probarlo Me quedé como que Oh ya entiendo Porque la gente Recomendaba Es porque es Devil May Cry Solo que con Shinobi Entonces Este juego Se siente En muchísimos frentes Que fue inspirado Por Devil May Cry Claro Shinobi es un ninja Y tiene unas habilidades Bastante impresionantes En este juego Como puedes Teletransportarte Mientras corres Corres por las paredes Eso me pareció Muy bonito El combate Es bastante frenético Hay algunos momentos En los cuales Tal como un ninja Golpeas a varios enemigos En el escenario Y después Viene una animación En la cual el personaje Hace el El clásico No del anime Así Guarda la espada Y los enemigos Se caen en pedazos Y es como que Oh Es muy cinemático Muy bueno Y hablando de Muy cinemático Tiene una historia Bastante compleja En la cual Shinobi Tiene que pues Vengar Su desaparecido Clan Literalmente Esta es una joya Escondida Del Playstation 2 Claro La diferencia Con Devil May Cry Es que Devil May Cry Tiene unos increíbles voces En cambio En cambio Este un poco Como que palidece Ahí Dicho sea de paso Me encanta como Cuando se para Es casi como un cartoon Como un anime Y finalmente Este juego Ya lo había comentado Un poco En Xbox Pero Ya lo he podido jugar En Playstation 2 Y es Enter The Matrix Es genial La portada Pero aparte de eso Si logran ver El subtítulo Dice Escrito y dirigido Por los hermanos Wachowski Claro En este entonces Todavía eran hermanos Ahora son Las hermanas Wachowski Que de hecho Ya están haciendo Matrix 4 Pero ¿Por qué dice esto? Aquí es un videojuego Son directoras Ahora Bueno Es porque Este juego Tiene como Una hora De escenas Filmadas con actores Que fueron hechas Por las Wachowski Este juego Fue hecho en paralelo Con Matrix Reload Y Matrix Revolution El juego Tiene una estética Muy bien hecha Tiene una banda sonora Que es para Enamorarte Pero Lo que es Más brutal Es el gameplay Porque si has visto Una película de Matrix Y tú pensarías Que un juego de Playstation 2 Puede replicar Esa misma sensación Dirías Ni siquiera En Playstation 4 Hemos visto algo así Pero este juego Lo hace Hay momentos En los que tu personaje Va a saltar A una pared Solo para pegar Una patada A un enemigo O que va a hacer Disparos Mientras salta en el aire Porque hay un medidor Como que de Enfoque En este juego Si lo aplastas El tiempo se ralentiza Va más lento Con lo cual Puedes hacer Montones De maniobras Ya sea en golpes Ya sea en disparos Me encanta Inclusive Que hay algo como Batman Arkham Hay momentos En los cuales Estás rodeado De enemigos Y puedes golpear Y pelear con todos Al mismo tiempo Como más bien sería En la película Y como también Obviamente es Batman En los juegos De Arkham El juego es Bastante Genial Tienes dos protagonistas Para elegir Me imagino que debe ser Canon el juego No he revisado eso realmente Pero lo cierto Es que Es de las mejores joyas Que puede haber Para Playstation 2 Y bueno chicos Con eso concluimos Este video De juegos muy recomendados De Playstation 2 Que lo sigo comprando Sigo comprando juegos Para Playstation 2 En pleno 2020 Y me sigo sorprendiendo De las cosas Que encuentro Pues déjenme saber Ustedes Que otros juegos Que otras joyas Escondidas de Playstation 2 Saben Conocen Disfrutaron Y pues nuevamente Desempolven ese Playstation 2 Porque con un catálogo masivo Es normal que sigamos Encontrando joyitas Que valen la pena Hacer jugadas Aún en 2020 No se olviden De suscribir Para más Retro Ken Shows Y si quieren ver Capítulos anteriores Sobre Playstation 2 Y otras consolas retro Pues vayan a la tarjetita Que va a estar allá No se olviden De dar un gran like Y nos vemos conmigo En el siguiente